Hola, mi nombre es Arturo Castillo y te voy a compartir los secretos para tener una digestión espectacular. Lo primero y lo más importante para tener una digestión realmente buena es buscar combinaciones que ayuden a que se pueda digerir mejor. A veces mezclamos carne con arroz, con patatas, con un montón de cosas y esto hace que la digestión sea tan pesada que aunque incluso los alimentos puedan ser buenos, no nos siente bien. Así que el primer truco y el más importante es la combinación. La correcta combinación. Siempre buscar la manera de llevar más vegetales, un poquito del cereal y eso va a permitir que el vegetal como tiene fibra y es más ligero se combine muy bien con la parte más densa del cereal. Por lo tanto estarás teniendo una digestión mucho más ligera y más fácil de asimilar. También si vas a utilizar las carnes utiliza menos carne y más vegetal pero justo cuando vayas a utilizar carnes no pongas el arroz, come la carne con las verduras. Esto hará que tengas mejores digestiones. Deja la combinación de carnes o cereales o de legumbres con cereales para cuando tengas alto rendimiento, intensidad, cuando vas a montar en bici, cuando vas a correr, vas a quemar muchas calorías, tu cuerpo va a mover mucho el metabolismo. Son combinaciones más oportunas solo en estos casos. Por lo demás, siempre evita mezclar frutas a lo loco. Un solo tipo de fruta por vez será suficiente. Es mejor comer un poco más de cantidad de la misma fruta que hacer estas mezclas de frutas porque se indigestan en el estómago. Y segundo, procura masticar despacio. La mayoría de los problemas digestivos es porque tragamos la comida, no la asimilamos bien en boca y esto nos hincha, nos hace sentir como globos. Nos vemos en los siguientes tips. Hasta pronto.